Hola Tauro, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar haciendo ahora mismo es tu lectura para la última semana de mes última semana para Tauro vamos a ver que se viene de camino para ti y vamos a ver mensajes de los ángeles, bendiciones, ya sabes, todo un popurri de situaciones para que tengas toda la información necesaria para justamente terminar y cerrar bien tu mes última semana, vamos a ver que nos dicen las cartas, que se viene para ti mira que han caído varias, 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 perfecto Tauro, como siempre si te gusta este tipo de vídeos, regálame tu like ahí donde me veas, en la red social que te guste visualizarme, dedito para arriba en Facebook, YouTube, corazoncito en Instagram, TikTok, Likey sígueme por mi canal de Telegram, no te olvides, Pinterest, Twitter tienes la información aquí abajo para que no te pierdas de nada en Telegram me puedes encontrar, Mati cita, como en casi todas mis redes así es que empezamos, empezamos una etapa de cierre grandes cierres, grandes ciclos que terminan y yo te veo digamos yo te veo como entrando en una nueva fase de darte cuenta si lo que has tenido hasta ahora lo que has conseguido era lo que realmente querías sí o necesitas ir más allá y parte de ti este final de ciclos porque yo lo que veo es que empiezas a darte cuenta que todo lo que tú tal vez encontrabas de importante de interesante tal vez no lo es tanto hoy tal vez tener no sé esa casa ese trabajo ese coche ahora ya no son tan importantes ahora son importantes otras cosas has ido valorando y dándote cuenta sí que hay otras cosas que pueden resultar más importantes para ti y no necesariamente todo aquello que ya habías conseguido o que habías tenido le puedes estar dando mayor importancia a la familia a la casa al hogar a tu clan de alguna forma incluyendo por eso en la familia algunos amigos o gente que para ti son altamente importantes y por eso es que vas a ir cerrando cuestiones en tu vida para dirigirte más a ese nuevo objetivo ok es por eso también que a nivel por ejemplo del trabajo yo te veo como de alguna forma es como si tú te enfrentases a una situación complicada difícil a nivel de lo que sea el trabajo pero tú ya sabes lo que es bueno ya sabes cómo hay que hacer las cosas ya sabes cómo tiene que ser todo entonces yo te veo como intentando no hacer cambios si enfrentando un poco a cualquier dificultad pero a la vez como te puedo decir es como decir yo sé lo que hay que hacer a ver moveros todos cambiar hacer no sé qué que yo al final sé lo que voy a hacer ahora sí que hace falta que cierres un poquito digamos no te cierres en banda y sigas un poquito esos cambios ¿vale? porque esos cambios te traen nuevas oportunidades ¿sí? entonces yo te veo metido en tus ideas metido en tus conceptos y no importa que arda Troya yo ya sé lo que es bueno yo ya sé lo que es importante yo ya sé tengo esa claridad para irlo viendo es posible que intentes de alguna forma pues mandar currículums y cosas similares ¿no? postulaciones para nuevos trabajos te veo justamente por eso es que como que no te importa tanto lo que pase fuera sino que tú estás viviendo sabiendo lo que realmente está viendo que realmente hay que hacer lo que realmente entonces es como hacer lo que queráis y por último yo me voy yendo y cuando me salga algo bueno me voy es un poco lo que veo vámonos a ver ok me dice el guía que hay posibilidades de que algunas personas de Tauro estén trabajando en casa o vayan a trabajar a casa ok sí que veo posibilidades de ir a casa a trabajar no importa si tú ya estabas fuera de toda la situación está vamos a decirle sanitaria sí o ya había salido yo veo gente en casa ok lo voy a dejar así no doy más explicación porque me han estado cortando y capeando los vídeos por decir algo tan sencillo como que a lo mejor trabajas desde casa vale o sea que lo dejo ahí vale ok Tauro que busca trabajo cómo va a estar ese Tauro o esa persona de Tauro mira si puedes hacer algún tipo de postulación yo te veo postulando al Estado a una empresa grande una gran corporación te veo en algo bastante peleado pero que al final va a rendir un objetivo y bueno vale entonces si es un cargo del Estado si es un puesto que da el gobierno o tu ayuntamiento pues yo te veo que puedas tener suerte a ese nivel vale dinero que fluye a tus manos lo que pasa es que hay un tema que tienes que clarificar con una no sé si es una entidad bancaria una entidad a la cual le debes dinero o al propio gobierno que le debas hay dinero que va a llegar a tus manos para poder hacer ese pago o enfrentar esa deuda vale y entonces esto es como que empiezas a estar sentirte más libre empiezas a sentirte mucho mejor en cuanto realizas este pago hay que hacerlo si el dinero va a llegar a tus manos intenta hacerlo ay lo siento que cuando a veces estoy tratando de bajar la información es como que mi cuerpo necesita oxígeno y es por eso que miren bostezos y bostezos y bostezos y bostezos lo siento pero no tengo otra forma ok posibilidades de viajes de paseos ok entonces vamos a ver a quien sí porque hay gente que yo la veo en casa y hay gente que me da yo no veo viajes grandes yo veo como salir de fin de semana ir a visitar a los familiares que se encuentren tal vez en la ciudad de al lado cuestiones viajes y paseos cercanos también veo inicios de nuevos estudios y estudios que son para contrarrestar todas las situaciones económicas que vemos alrededor ya cuando digo situaciones económicas creo que me puedes entender que no puedo decir ciertas palabras entonces digo situaciones económicas vale entonces entonces veo a gente de Tauro emprendiendo estudios que le van a que le van a dar una especie de nueva perspectiva laboral y y y de su vida personal para combatir cualquier situación externa ok vale posibilidades de mudanzas vale que se pueden estar barajando análisis de documentaciones y aunque Tauro no quisiera mudarse es muy posible que pronto tenga que hacerlo las cartas me dicen que puedes estar todavía más feliz más contento contenta en un nuevo hogar recuerda que te dije que se vienen tiempos de cambio y esta semana vas a estar justamente encontrando la luz sobre qué cambios tienes que hacer y dar para estar más tranquilo y tranquila ok entonces entonces ok ok a nivel de lo que sea la pareja Tauro puede estarse enterando de algún secreto familiar esta semana también se puede estar enterando de situaciones que pasan en su propia relación o en su pareja también puede estar viendo que alguien de la familia se interpone o interfiere en su relación y esto puede traer varios conflictos con la pareja estos días mensajes de ida y de venida pensamientos de tú que crees y esto y lo otro cuidado cuidado porque esto puede hacer que se ponga una especie de término en esta relación cuidado sin contar con esto debería de ser una semana pues ya te digo tranquila bastante contenta ya pasible para ti Tauro vamos a ver Tauro como se viene una situación sentimental una situación sentimental me habla digamos de la verdad yo creo que esta semana te sientes en paz con tu pasado en paz con una persona que se fue de tu vida que se marchó con la cual a lo mejor terminasteis de mutuo acuerdo y por último esta persona se marchó y yo creo que esta semana encuentras la paz yo creo que esta semana empiezas a sentirte mucho mejor en relación a esa persona de tu pasado miras las cosas como más fríamente y te permite por eso tener una nueva perspectiva y por eso es que también puedes iniciar a partir de esta semana esa búsqueda de esa nueva relación porque tú te demuestras como alguien que ya ha estado sanando como alguien que ya puede empezar a estar dispuesto dispuesta a encontrar una bonita relación no solamente relaciones pasionales vale y vamos a decir con temas muy de piel con piel sino que además ya te empiezas a mostrar como una persona que puede decidir mejor con qué persona sí con qué persona no y que te puedes estar esta semana iniciando conversaciones con alguien que podría llegar a ser interesante para ti ¿ok? venga vámonos a ver bendiciones para Tauro bendiciones bendiciones para Tauro ¿qué bendición viene esta semana para que están que están mezcladas que están mezcladas perdonad es solamente esta que está mezclada vale no sé si está la meto porque no sé exactamente lo que he hecho vale entonces las cartas a ver que nos dicen una bendición para Tauro esta bendición tiene que ver con el ver claramente una situación y una situación acerca de una relación una relación con una persona que se me presenta como una relación en el amor pero lógicamente hay tantos Tauro que puede ser en relación a otra cosa me habla de una relación con un hombre una partida que tiene esta persona y empiezas a ver las cosas de otra forma ya se fue tal vez el enfado ya se fue tal vez el orgullo y empiezas a analizar mejor y ver clara una situación con esta persona eso te permite dice el guía una liberación y yo creo que mira hemos visto lo mismo hace un momento entonces el ver las cosas claras el poder liberar de de unos emociones y sentimientos negativos de apego hacia una persona lo que está está yendo una gran liberación mira tú por dónde en las cartas anteriores de tu rueda tú me representabas el ermitaño y aquí quien nos habla es la vieja que viene a ser como la ermitaña y en estas cartas es una maravilla me encanta esta carta del ermitaño y la ermitaña porque lo que hacen es que abramos los ojos ante una realidad que antes no percibíamos y nuestra vida cambia radicalmente así es que esta bendición es abrir los ojos ante una verdad que tal vez nos quedaba como velada o no queríamos ver y te prometo que es una gran bendición venga vámonos a ver dos preguntas para Tauro dos preguntas para Tauro y una posibilidad de lotería esta semana para Tauro pregunta pregunta uno pregunta dos y la lotería la ponemos por aquí y vamos a ver qué te depara esta semana Tauro empiezo por la lotería para darte tiempo que pienses tus preguntas una por aquí y otra por acá y vamos a ver si Tauro puede estarse ganando la lotería las cartas me dicen que pensar los números en unión con una mujer te puede traer mucha suerte no ves que anda buscando quién es pregunta número uno vamos a ver qué nos dicen las cartas felicidad ganancias todo está confabulando a tu favor así es que es un sí y ves a por ello que puede ser justamente tuyo vámonos por la segunda en estas cartas me dicen tienes las de perder no estamos poniendo tal vez los medios necesarios el empeño necesario o las herramientas necesarias para llegar a una a un buen objetivo tal vez habría que pedir consejo a alguien que sepa del tema ok venga vámonos con un mensaje de los ángeles para tauro estas cartas son tan grandes que lo que voy a hacer es simplemente colocarlas así y sacar una oh qué bonito qué bonito porque las cartas me hablan de una gran energía que puedes estar teniendo estos días una gran energía y una dice como una energía y belleza para hacer llevar a cabo las cosas que tú quieres y necesitas en tu vida me dice que estés feliz ahora y en cada momento que realices tu vida pensando en que estás haciendo lo más correcto en este momento y pensando que vas a llegar justamente a tus objetivos eres querido y por eso puedes desplegar dice algo así como tu gran colorido o sea todo ese poder tuyo que tienes alrededor esa aura bonita cuando uno está en positivo así es que tauro tienes toda la fuerza contigo esta semana obteng ese brillo que te da esa sabiduría ese abrir los ojos aún de una realidad nos vemos pronto bendiciones bye bye